En Frisbee nos preocupamos por el desarrollo del ser humano en todas sus facetas. En este proceso la Fundación Frisbee ha sido primordial ya que a través de ella trabajamos para elevar los niveles de conciencia en las personas, la conexión consigo mismo y con los otros, la generación de impactos positivos en la educación y el desarrollo de medios para que cumplamos nuestros sueños. Durante más de 40 años y con esta misión en mente, la Fundación Frisbee cuenta con el Instituto Tecnológico de Dos Quebradas, que se ha convertido en uno de los programas fundamentales para lograr este objetivo, aportando en la construcción del país desde la educación de más de 550 niños y niñas de bien, educados bajo una metodología biocéntrica fundamentada en el amor y el respeto por la vida. Aquí mantenemos viva la inspiración en el ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!